Dios te bendiga grandemente. Proverbios capítulo 18 versículo 21 dice, La muerte y la vida están en el poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. La lengua es el miembro del cuerpo con el que más se peca con facilidad, y son muchos los pecados que se pueden cometer con ella. La Biblia describe y dice de la lengua lo siguiente. Santiago capítulo 3 versículos 1 al 8 dice que todos con la lengua ofendemos muchas veces. Dice que la lengua es un miembro pequeño, pero se japta de grandes cosas. También dice que la lengua es un fuego, un mundo de maldad, que la lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo. Dice también que ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Dice que con ella bendecimos a Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres, que están hechos a la semejanza de Dios. La lengua es el miembro del cuerpo que más nos hace pecar, ya que hay muchos pecados asociados a ella, y generalmente hablamos demasiado. Proverbios capítulo 10 versículo 19 dice, En las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. Hablar no es difícil, y cuanto más hablamos, más pecamos. La lengua puede llegar a ser un miembro multiplicador de pecado. La lengua enciende el chisme, y eso es pecado. La lengua se entrega a la japtancia, y eso es pecado. Santiago capítulo 4 versículos 15 al 16 dice, En lugar de lo cual deberíais decir, Si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello, pero ahora os japtáis en vuestras soberbias. Toda japtancia semejante es mala. Con la lengua se puede ser hipócrita, hacerle daño al prójimo y hablar cosas inútiles. La lengua destruye casas, quebranta corazones y arruina vidas. La lengua puede resultar muy malvada, puede ser engañosa, corrupta, inmunda, aduladora, difamadora, chismosa, blasafema, insensata, amargada, japtanciosa, maldiciente, contenciosa, mentirosa y muy mala. Efesios capítulo 4 versículo 29 dice, Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, y corrompida literalmente significa, dañada, contaminada, podrida y cualquier cosa en esta condición sabe mal y puede ser mortal, y algunas palabras tienen este problema. Colosenses capítulo 3 versículo 8 dice, Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas, ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. Un corazón airado, es un corazón dispuesto a dañar a otros con lo que dice. La Biblia dice que la lengua es un miembro lleno de veneno mortal. La lengua es poderosa, con ella es fácil dañar, pero difícil de sanar las heridas que puede causar. Con la lengua se peca humillando, despreciando, calumniando. Muchos con la lengua niegan a Dios, expresan su incredulidad y contaminan a otros. Sin miedo a equivocarme, la lengua es el miembro del cuerpo con el que más hemos pecado todos. Evidentemente Dios no esconde el daño que somos capaces de causar con la lengua. Por el contrario, no solo nos dice que nuestra lengua es peligrosa, sino que también nos deja en su palabra, las formas de cuidar nuestra lengua para edificar y no destruir. Proverbios capítulo 10 versículo 19 dice, En las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. En fin, no se trata solamente de cuidar nuestras palabras, sino principalmente de examinar nuestro corazón, que es la fuente de estas. Mateo capítulo 12 versículo 34 dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Ahora respondamos la siguiente pregunta. ¿Cómo podemos dejar de pecar con nuestra lengua? Dos cosas nos ayudarán. Primero, dejemos que Dios cambie nuestro corazón, que es la fuente de toda intención en las palabras. Pero, ¿cómo puede ocurrir esto? El corazón cambia a través de un encuentro con Dios que se logra creyendo en Él y en la verdad de su palabra. El corazón cambia a medida que es sometido a la escuela de Dios, donde Él quien lo conoce a la perfección, lo confronta con la verdad, con sus mandamientos, sus instrucciones y lo corrige. El corazón cambia a medida que con humildad escuchamos a Dios y aceptamos la voz de Dios cuando nos habla a través de su palabra y en nuestras conciencias. El corazón cambia a medida que lo sometemos al discipulado divino. El corazón cambia cuando reconocemos nuestro error y buscamos la ayuda de Dios para cambiar. Si el corazón cambia, cambian las motivaciones, las intenciones y el sentimiento en nuestras palabras. Segundo, dejaremos de pecar con nuestra lengua cuando cambiemos el uso de nuestras palabras y para esto debemos considerar que cada palabra importa. Nuestras palabras deben ser usadas para amar y crear y no para destruir. Nuestras palabras deben ser usadas para ayudar, sanar, enseñar, edificar y transmitir las buenas nuevas de Cristo. El gran consejo bíblico es que pensemos antes de hablar. Santiago capítulo 1 versículo 19 dice, Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse. Antes de hablar debemos preguntarnos, ¿lo que voy a decir edifica? ¿Pueden estas palabras que voy a decir causar daño? ¿Es el momento para decir lo que pienso decir? ¿Son estas palabras adecuadas para decir lo que quiero decir? Aun cuando se esté dando una instrucción y corrigiendo, nuestras palabras deben ayudar y no condenar. Puede que sintamos que es imposible controlar nuestra lengua, pero con la ayuda de Dios todo es posible. Pensemos en el ejemplo de Jesús y recordemos que nunca se halló palabra indebida en su boca. Nuestra habla debe impartir gracia en vez de desgracia. Efesios capítulo 4 versículo 29 dice, Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. Nuestras palabras deben construir, nutrir y consolar. Nuestras palabras deben ser dichas en el momento apropiado y según la necesidad del momento. No todas las cosas que son correctas y buenas necesitan ser dichas, y las que deben ser dichas, debemos decirlas en el momento oportuno. Proverbios capítulo 15 versículo 23 dice, El hombre se alegra con la respuesta de su boca, y la palabra a su tiempo, cuán buena es. Colosenses capítulo 4 versículo 6 dice, Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. La gracia de Dios debe bañarnos nuestros labios, y un labio bañado de la gracia será un labio humilde, perdonador, esperanzador y agradecido. Debemos disciplinarnos para abstenernos de hablar cuando no sea necesario. Proverbios capítulo 17 versículo 27 dice, El que ahorra sus palabras tiene sabiduría. A medida que crecemos en la gracia y el conocimiento del Señor Jesús, vamos a ser más y más como el hombre completo, perfecto y maduro, que no peca en lo que dice. Dios te bendiga grandemente. Si este mensaje ha sido de edificación para tu vida, te invito a que lo compartas. Suscríbete al canal, no olvides dejar tu comentario, y síguenos en nuestras redes sociales para más contenido. Gracias. 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 Gracias.